Cuéntanos un poco sobre La Ponderosa, cuántos animales hay, desde cuándo inició, los horarios de este parque, los precios, cuéntanos un poco. Para comentarles un poco sobre lo que es La Ponderosa, es un lugar donde te puedes divertir mucho, donde puedes venir en familia, es un lugar muy cálido. Por acá tenemos varias subespecies de animales como cebras, jirafas, avestruces, entre otros animales. De momento contamos con un total de dos subespecies de cebras, de Garand tenemos 50 y de Chasman tenemos alrededor de unas 15. También tenemos lo que es la jirafa reticulada, tenemos de momento un total de 20 jirafas, iniciamos con 4 y actualmente tenemos 20. 19 nacidas acá y una que fue de las primeras 4 jirafas que se trajeron. Por acá atrás tenemos a Adriana, que Adriana es una de las únicas que tenemos de momento de las 5, es la más viejita y tiene 23 años. También, bueno, más adelante ahorita vamos a ver otros animalitos, como mencioné anteriormente, está lo que es el avestruz. El avestruz, bueno, van a poder observar que es un animal bastante dócil, no es agresivo, es bastante tranquilo, bastante comelón también. Por acá también tenemos animales de gran, como ovejitas y cabritas, donde los niños también pueden venir a alimentar y pasarla bonito, ¿verdad? Con los precios, hay precios bastante cómodos, también se hacen varias promociones, por así decirlo, donde ustedes pueden aprovecharlas, ¿verdad? Hay promos súper buenos, a veces el 2x1, donde ustedes pueden venir y disfrutar mucho con su familia.